El Parque de Juegos Extremos, ubicado en el Luis Alfonso Velázquez Flores, en el cual se invierten 13 millones de Córdobas, tendrá un área de 2.800 metros cuadrados y capacidad para 500 personas, anunció este jueves el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. En este sitio de Juegos Extremos se espera que los jóvenes practiquen disciplinas en patines, patinetas y bicicletas. El sitio tiene rampas de gran altura y con curvas muy pronunciadas, lo que supone un alto grado de dificultad para que los jóvenes efectúen las piruetas. Además, en el Parque Luis Alfonso están en construcción seis canchas de tenis, que tienen un costo de 38 millones de Córdobas. Estas canchas tendrán un área de 8.200 metros cuadrados y contarán con capacidad para 1.300 personas. Moreno indicó que la obra tiene un 70% de ejecución y estarán finalizadas al cerrar el primer trimestre del año.